Hermanos, hermanas, creo que es importante tener en cuenta que este episodio que llamamos de la multiplicación de los panes está en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuatro. Lo cual quiere decir que en todas partes donde se difundía el evangelio y usasen cualquiera de los cuatro evangelios, en todas partes, desde los primeros tiempos de la iglesia, se presentaba este episodio. Episodio. ¿Por qué? Luego otra cosa. Este año, que se llama el ciclo B, estamos leyendo en los domingos, estamos leyendo el evangelio de Marcos. Y resulta que hoy, dice, el evangelio según San Juan. Y vamos a tener cuatro o cinco semanas con el capítulo sexto de San Juan. El capítulo sexto de San Juan empieza con este episodio Y a continuación está lo que llamamos el discurso eucarístico de Jesús. El pan en el episodio de hoy, y Jesús que nos habla del verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. El pan de la verdadera vida. El pan que da vida al mundo. El que come de ese pan tendrá vida en él. Y mi vida, la vida de Jesús, es la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida en él. El pan con el que se saciaron toda esta gente que seguía a Jesús. Y Jesús, que es el pan de la vida, la eucaristía. Eucaristía que es compartir. Compartir no solo el pan de la eucaristía cuando asistimos o cuando participamos en él, sino compartir toda nuestra vida. hacer de la vida nuestra una eucaristía constante. Hay una frase del padre Pedro Arrupe que yo no puedo olvidar. la dijo en un congreso eucaristía en un congreso eucarístico que se celebró en Filadelfia, en Estados Unidos. Y creo que era el año 1971 o 72. Hace mucho tiempo, ¿verdad? El padre Arrupe dijo, mientras haya hambre en el mundo, nuestras eucaristías serán incompletas. Aunque compartamos la eucaristía. Si hay gente en el mundo que pasa hambre, pues quiere decir que no la compartimos del todo. Compartimos, sí, la eucaristía durante la misa, pero no compartimos la eucaristía en la vida. Mientras haya hambre en el mundo, nuestras eucaristías serán incompletas. ¿Y qué pasa? Porque hay tantos millones y millones de gente que no tiene que comer. Faltan alimentos. Para no olvidarme los datos, lo he traído, es como una chuleta, ¿verdad? Hace tres meses el gobierno japonés publicó los datos de hace dos años, les cuesta dos años sacar estos datos, ¿no? que en un año seis millones de toneladas de comida todavía que se podía comer fueron desechados en Japón. Seis millones de toneladas y sabemos que en Japón también hay gente que no puede comer todo lo necesario. Y luego, además, en el mismo artículo del periódico decía que según la organización de las Naciones Unidas, al año en el mundo se tira, ¿no? Se tira 1.3 billones un billón creo que son probablemente como es en inglés un billón serán mil millones, ¿no? pero 1.3 billones de toneladas de comida que se están a perder. mientras haya hambre en el mundo nuestras eucaristías son incompletas. Hermanos, fíjense que no se trata de que no comamos lo suficiente, ¿no? no se trata de que de que queramos un poco como ayunar, ¿no? No, no, se trata simplemente de que no echemos a perder tanta comida. Y es curioso también, por eso en el Evangelio de hoy, fíjense ustedes, le dicen a Jesús, dice, hay cinco panes aquí, pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿no? No os preocupéis, ahora voy yo, no. Coge los cinco panes, no los desprecia, porque para compartir, no cuenta el que tengamos mucho o que tengamos poco. Y Jesús coge esos cinco panes, ¿no? Para compartir. Y luego, Jesús, ¿qué hace? Dice, cuando ya todos han comido suficiente, dice, que no se eche a perder nada, que no se eche a perder nada, ¿no? y en cambio nosotros, pues a veces sin pensar, ¿no? Porque es que, digo, había una rebaja, ¿no? Y hemos comprado más de lo necesario y resulta que se está pudriendo, ¿no? Y lo tenemos que tirar. Y además, el total es un poquito nada más, ¿no? Es lo de mi familia nada más, ¿no? Pero claro, si vamos juntando lo de cada familia a cada familia un poco, un poco, un poco, nos dicen los datos que estamos desaprovechando, tirando esta cantidad de comida en el mundo. hermanos, pues digo sin, sin, sin sentirnos apabullados, ¿no? Por estos datos, ¿no? No, pero que que sintamos cada vez más, ¿no? Esa alegría de compartir lo poco que tenemos, sí, pero lo compartimos. Compartir nuestra alegría, compartir nuestra esperanza, compartir la vida. Es decir, hacer de nuestra vida, ¿no? Una eucaristía constante, ¿no? Una eucaristía constante. El pan que da vida, la vida de Jesús que ya que la tenemos, ¿no? Vamos a compartirla con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con los más desfavorecidos de este mundo. pidamos al Señor ese sentido, ¿no? Ese darnos cuenta, ¿no? Esa antena, ¿no? Para ver qué podemos compartir y quiénes son nuestros hermanos y hermanas que más necesitan de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestra vida. Pidamos pues al Señor, sí, esa luz, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Ese coraje, ¿no? Para compartir más y más. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!